Tan lejos, tan cerca, tengo palabras que queman muy dentro. Al parecer su destino es llegar a tu corazón. Las peso con emoción para saber la prioridad que tienen para usarlas cuando estés frente a mí. Mi alma como valiente guerrera, emocionada, construye puentes para buscarte y rescatar el amor del tiempo y del olvido. He bebido de tu mano la ternura y la pasión, por eso duele tanto tu ausencia y mi ser muere a sangre y fuego. Estás tan cerca, estás tan lejos. Y mi anhelo, mi ilusión, es acompañarte en cada amanecer hasta la eternidad. ¡Gracias!